Yacuiba apuntó diversas crisis económicas durante su historia, ligadas con desastres naturales o enfermedades. Estos acontecimientos sí afectan a gran parte de la población de un territorio, entonces provocarán inevitablemente consecuencias económicas. Retrotrayéndonos en el tiempo, pongamos como ejemplo el cólera que provocó en 1992 una disminución en la zona de las actividades comerciales, me refiero a la zona de Yacuiba. Al rebrotar la enfermedad, indujo al pedido el 10 de enero de 1997 de cerrar la frontera con Salvador Massa, es decir, la República Argentina, por temor a la propagación, en este caso, del cólera. En 2020, entre las consecuencias de la pandemia por COVID-19, también se producen efectos económicos. Sin embargo, al analizar los problemas, el desempleo y la pobreza, también debemos buscar el origen de los problemas que son más profundos, un daño colateral por una coyuntura temporal, es decir, por la enfermedad, en este caso, por la pandemia del COVID-19. La economía capitalista no planifica, eso es evidente. ¿Por qué? Porque solo le importa el despojo. En el siglo XX, la sociedad fue víctima de una lucha descarnada por la supervivencia y el triunfo del más fuerte. La historia demuestra que las políticas de capitalismo salvaje del neoliberalismo provocaron el incremento de la pobreza en Yacuiba. Ahora, luego de la pandemia por el COVID-19, se vienen tiempos de depresión económica, de inflación y de crisis, es decir, más incertidumbre y hambre para los pueblos. Cuando hablo en este tema del capitalismo salvaje, vemos que cuando nos referimos al tema del despojo, que la zona de Yacuiba es potencialmente hidrocarburífera. Y durante un periodo de tiempo, esta producción hidrocarburífera, es decir, desde el inicio de la producción, en el siglo XX, ha sido constantemente un privilegio del capital extranjero. El despojo de los recursos naturales hidrocarburíferos, que comenzó hace más de 100 años, no dejó ni siquiera migajas de riqueza. No se transformó en empleo permanente y sostenible para los habitantes de Yacuiba. Y ahora, se podría decir que la cuarentena por la pandemia del COVID-19 acabó por despojar de sus fuentes de generación de recursos económicos a los trabajadores por cuenta propia de Yacuiba. La realidad económica de Bolivia es distinta a la del resto de los países del continente, ya que Bolivia es un país capitalista atrasado, en el cual los más afectados por el impacto económico del COVID-19 serán los trabajadores por cuenta propia. Las micro y pequeñas empresas bajarán considerablemente sus ventas y todo esto repercutirá en el aspecto económico de las grandes mayorías. Cuando hablamos de los tipos de cuarentena durante la pandemia por COVID-19 implementadas en Bolivia, tenemos que pasar de una cuarentena total a una dinámica, que se clasifica entre las categorías de riesgo, riesgo alto, medio y moderado, que para los fines prácticos mantienen básicamente las mismas restricciones de la cuarentena total, es decir, las actividades económicas de la población continúan restringidas, afectando en el caso de Yacuiba a ese 44% de la población que trabaja por cuenta propia. El Gobierno Nacional, Departamental y Municipal implementaron una serie de medidas económicas en la pandemia para brindar ayuda social a sectores vulnerables de la sociedad. Esta ayuda social se materializó en la entrega de bonos, que al analizar el caso de Yacuiba beneficiaron al 30% de la población, es decir, solo uno de cada 10 habitantes del municipio recibió alguno de los bonos entregados por los niveles Municipal, Departamental y Nacional. El 90% de la población no recibió nada. Descontando los trabajadores asalariados y los servidores públicos, estamos hablando que un 70% de la población en este espacio de 50 días de la pandemia no ha tenido ningún ingreso económico. Antes del inicio de la cuarentena existía en Yacuiba una estimación de 3.527 personas viviendo en la pobreza extrema. Durante la pandemia, de acuerdo con datos del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, la población sin capacidad de proveerse por cuenta propia de alimentos para el sustento de sus familias era de 6.000 personas, es decir, se habría duplicado la cantidad, solamente los primeros 30 días de la cuarentena, de pobres en la ciudad de Yacuiba. Y eso quiere decir que los indicadores de pobreza continuarán también creciendo en Yacuiba. Entonces, es obvio que se debería empezar por ese motivo a planificar alternativas para poder afrontar esta situación, lo cual no es posible dentro del marco de un sistema capitalista. Gracias. 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 Gracias.